¿Por qué queremos no impedir a nadie que se acerque y que plantee sus cosas? Venimos a recoger los sentimientos de la gente, pero necesitamos organizarnos. Porque, por ejemplo, de Mochis acá, nos pararon en la carretera como 10 veces. Y nos decían, y esto no solo es aquí en Sinaloa, como esto se transmite a todo el país, estoy aprovechando para mandar el mensaje a todo México con el gobernador Quirino Ordaz. Si le propuse ayer un programa. Mire, hay más de 4.000 escuelas primarias en Sinaloa. Están muy mal, en malestar. Se están derrumbando los techos, no tienen mobiliario, no hay baños, no hay agua. Están dando clases en casas hechas de manera precaria. Ahí están los niños, no tienen ni para sentarse. Le propuse, vamos a echar a andar un programa de manera conjunta para mejorar las 4.000 escuelas primarias de Sinaloa. Y nos vamos a seguir encontrando. Yo voy a seguir recorriendo los pueblos. Ya al principio, nada más, aproveché aquí en el Fuerte para fijar estos lineamientos de que nos dejen pasar rápido, que nos tengan confianza, porque si no, no llegamos. Y con tanta cultura. ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que vivan los pueblos! 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 ¡Vamos!